Una de las cosas que no hablé en el primer video y que es una duda bastante general es el tema de la comida. La verdad va a saltar mucho tiempo ahí adentro, de manera que es muy complicado de que no gastes plata. Así que, ¿qué comida hay? ¡De todo! ¿Tenés ganas de tacos? ¡Hay tacos! ¿Tenés ganas de pizza? ¡Cambién hay pizza! ¿Tenés ganas de hamburguesas? ¡Hay 93 lugares distintos! Todos salen igual de mediocres. ¿Sos vegano? ¡Acá tenés una ensalada, papu! ¿Estás con ganas de tener la full experiencia Mili Pili que va Lola? No te preocupes, acá hay una crepa con Nutella antes de ver a Pablo Alondra. ¿Lolapalooza? ¡Day 2! ¿Necesitas flexionar que tenés plata porque no tenés una personalidad? No te preocupes, hermano. Tenemos sándwiches de lomito a 600 pesos. Papi estaría orgulloso. ¡Ja! ¡Presos lo minas! ¡Am I right! Lo que quiero decir es que hay mucha variedad y comida para todo tipo de personas y para todos los gustos. Así que, eso está muy bien. Sobre el tema del precio y... Nada. A ver, tenés que calcularlo como si fueras a comer a Palermo. Nada es barato. En algunos lugares te van a romper el orto y es muy difícil encontrar algo que esté bien en calidad-precio. ¿Cómo se paga la comida en Lola? Todo funciona con un sistema que se llama Lola Cashless. Vos cargás plata en tu pulsera y pagás usándola. ¿Qué pasa con la plata que no usás? Te la devuelven en lugares físicos o si hiciste transferencia de la tarjeta hasta la pulsera, podés solicitar un reintegro desde la página web. Quiero felicitar a la gente de Lola porque la verdad fue un sistema espectacular. Las filas avanzaban mucho más rápido que si la gente hubiera tenido que sacar la guita porque siempre está ese pelotudo que dice... Ay, disculpá, no tengo 5 pesos. No, hermano, no. Tomátela, no, no. Chao, 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 chao. Y la verdad la evolución fue una pelotudez. Entré a la página web y en dos clics ya tenía la plata devuelta. O sea, todo claro, sin problemas, todo bien. Ahora sí, los artistas del día 2. San Isidro, peregrinado. Bulto, tocado. Paquete de galletitas, secuestrado. Listo, ya entramos al Lola. Lola Palusa, día 2. Lele tuvo problemas de sonido. Loud Luxury, estuvo muy bueno y superó mis expectativas. Fue mucha más gente la que pensaba que iba a ir. De cualquier manera, la acabó un poco que el 90% de la gente que estaba eran personas menores de 16 años. Pero bueno, no sé si fue porque Loud Luxury tiene muchos fans de esa edad o porque en ese momento estaba tocando Fito Páez. Si alguno sabe, dígamelo. ¡Sam Smith! Después de ver a Loud Luxury me encontré con un amigo y su novia y nos fuimos para ver a Sam Smith. No tenía mucha intención de ir a verlo, pero entre estar solo y ir con ellos, la verdad, tenía muchas más ganas de estar con ellos. Fui gratamente sorprendido, la verdad, el tipo me cayó muy bien, fue muy tierno, fue muy buena onda. Un tipazo. En un momento cantó la canción Omen que aparece en FIFA 16 y yo cuando me di cuenta cuál era grité, ¡No boludo, es la de FIFA! Cinco o seis personas adelante se dieron vueltas, se cagaron de risa, fue muy divertido. ¿Vieron las cámaras que se usan para grabar a toda la gente y el espectáculo? Bueno, teníamos una muy cerca y muchas veces pasó que casi me sacan la cabeza para filmar, o sea, hubiera estado bueno... No, no hubiera estado bueno, ¿por qué dije eso? No hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno que no pasaran cerca de mí para sacarme la cabeza, pero nada. En un momento mi amigo Wenge dijo, filmame que la toco. Y nada, la tocó, así que ahí está el video. Arrancó fantástico con Do I Wanna Know. Se sentía una atmósfera espectacular, había gente bailando, había gente cebada y sobre todo había mucha, mucha, mucha gente. Y nada, la tocó, así que ahí está el video. Y en un momento Alex Turner estaba transpirando y dice, saca los anteojos para secarse la transpiración. Y nunca en mi vida escuché a tantas mujeres gritar porque alguien hiciera algo tan insignificante como sacarse los anteojos para secarse la transpiración. Alex, si estás viendo esto, quiero que sepas que hay muchas minas que quieren coger con vos. Eso. De todas maneras, como a mí no me gusta mucho el rock, a medida que avanzaba el concierto, yo me aburría cada vez más. Por lo cual en un momento dije, ya fue, me voy a ir a ver a Macklemore. ¡Macklemore! Fue más entretenido que Arty Monkeys, para mí. Me sorprendió que muchos de los quitazos del 2012 al 2014 fueran ante Macklemore. Yo, la verdad, los escuchaba así y no sabía que eran de él. Todo bien con Macklemore, pero cerró de la manera más genérica posible. Cuando quedan 5 o 6 minutos dijo, ¿saben qué? Nos dijeron que nos quedamos sin tiempo, pero a mí no me importa. Y todo el mundo, ¡Aaaaaaah! Y a ver, Macklemore, todo bien, pero los shows de Lola terminan todos al horario que dicen. Como muchos duran un minuto más, ninguno que vi duraba más. Si te quedan 5 o 6 minutos, no me digas que te quedaste sin tiempo porque no te lo creo. Pero bueno, qué sé yo, de ese bolo otra gente la pasó muy bien, así que no pasa nada. ¡Tiesto! Tiesto era el único artista del segundo día que realmente tenía ganas de ver. Fue espectacular. La atmósfera que se vivió fue como la del día anterior con Steve Aoki, pero con el estilo musical de Tiesto. ¡1, 2, 3, let's go! Estaba tan malica que arranqué de afuera y terminé la sexta fila. Sí, postre. Pero no lo podría haber hecho sin un consejo que me dio mi amigo, el Coro. Así que, Coro, si estás viendo esto, te quiero agradecer mucho. Tu consejo fue muy valioso. Y es el siguiente. Si vos querés avanzar adelante de todo, ¿cuándo tenés que intentar hacerlo cuando todo está calmado? Porque la gente no te va a dejar pasar y si te deja pasar va a ser muy complicado, incómodo y vas a romperle las pelotas a muchas personas. Lo que vos tenés que hacer es ir en los pocos. Cuando la gente se está moviendo de acá para allá y está con la cabeza en otra cosa. O sea, mientras todo salta, así vos sos... Y te adelantaste un montón. Y nadie se dio cuenta. Y bueno, vas a repetir con las canciones hasta que llegues a un lugar donde estés cómodo. Ahora, adelante de todo pasó lo mismo que con Pospadón. Se me empañaron lentes cada 30 segundos, me moría del calor y apenas podía respirar. Pero como soy un manija, la pasé muy bien. Muy bien. Se me empañaron lentes, está reanimada esto, boludo. Al día siguiente me dolía todo el pecho de todas las veces que grité de lo cebado que estaba. Fue más o menos como Goku cuando intenta hacerse Super Saiyan. La cantidad de veces que grité como un cebado de mierda... No tiene nombre. Es más, de todo lo que me moví, transpiré, se me arrugaron los dedos de la transpiración. ¿Cuándo en tu puta vida se te arrugó la transpiración? A mí nunca me había pasado hasta que lo fui a ver a ti esto. Me salió unos cordobeses y nos gritábamos mutuamente... Dale, culiao, se bate, amigo. Y en un momento, cuando faltaban 20, 25 minutos para que terminara el show, uno le dijo al otro... ¿Se te da para que nos vayamos? Y yo aparecí de atrás y le dije... Amigo, te viniste de Córdoba para acá y te vas a ir ahora. ¡Pasada bien, loco! Y él me dijo... ¡Tenés razón, culiao! Y nada, fue muy lindo, bailamos, empujamos, así como... ¡Dale, dale! Muy bueno, muy divertido. Tieto se rodó de una manera espectacular al grito de... ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! Tieto, tieto... ¡Grande Tiesto! Mirá, fue increíble Pacho acabo de salir de ver a Tiesto Limadísimo Transpiré como un hijo de puta No se dan una idea Todo lo que transpiré Se fue todo al choto La pasé muy bien Dios Ahora, si bien la pasé excelente en el concierto de Tiesto La hubiera pasado mucho mejor si no me hubiera cagado tanto de calor Yo fui Lola los tres días con el mismo pantalón ¿Por qué? No importa por qué Pero el caso es que yo pensé que iba a ser frío Y terminé cagándome de calor Por lo cual, después de ver a Tiesto Los jeans quedaron así Chivé tanto con Tiesto Que se tuvieron que poner mis pantalones De los chivados que estaban a secarse Ya están secos por suerte igual Pero, Dios mío, boludo La puta madre, están todos empapados Así que lo que les aconsejo es que Si son unos manijas de mierda Que buscan ir a los povos para romperse una pierna No vayan a Lola con ropa pesada Vayan con un pantalón corto Una remera mala corta Y un buzo por si hace frío Pero si no, ¿qué pasa si hacen 10 grados? No importa si hacen 10 grados Cuando estás comprimido Por personas alrededor tuyo De manera que no sobra ni un centímetro Entre la distancia en uno y otro Te vas a sentir cómodo y calentito Como si estuvieras en tu casa Final del día 2 Si me pueden dejar un like Gracias, por favor Consejo guiao Vaya el auto a Lola Es importante Listo Lo dijo todo Gracias por ver el auto a Lola Gracias por ver el auto a Lola